¿Ok? ¡Aquí, doquí! Ok, iremos. Bueno, iré con ustedes. No quiero que nada malo les pase a ustedes. ¿Con quién se accedió a venir? ¿Y dónde está la salida de este lugar? Antes de irnos a donde me dijo mi esposo, vamos a ir a un palacio, ¿ok? En ese palacio donde me dijo que... Es acá la salida. ¡Vamos! Iremos a ese palacio justo. Vamos a ese lugar que según dicen. Ya los llevo a ese palacio. Ok. Vamos. Es fácil de llegar. Bueno, este es el palacio. ¡Wow! ¿Verdad que es increíble el lugar bueno, Andrin? Yo les voy a explicar las cosas aquí. Ok. Oye, tú no eres nuestra mamá para que no les estés explicando cosas. Ya lo sé, pero es solo para que no vayan a estar freando cosas. Ok, ok, ok. Deja aquí para que no se vean nadie en la calle solitos. Es donde me se quedan ahorita mismo. Miren, yo ahorita hay unos trabajos, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, miren, este, yo voy a ir a hacer una cosa, ¿ok? Estaré por la cocina. Ustedes, si quieren, sé si entran por allí. No hay televisión. Con algo, porque la verdad no tengo nada aquí como televisión. Oh, wow. No tenemos la economía suficiente. Ir a ver este lugar. Se ve muy épico. Oh, te dije que no fueras ahí. Bueno, yo no sé qué hacer. Nada preocupes, pequeñito, pequeño. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y este lugar? Uh, ¿viste? Pequeñito. Uh, uh, se prenda automáticamente. ¡Regresate! Ok, ahí voy, ahí voy. Escucha, si yo voy a estar haciendo unos trabajos. Ok. Ok. Bueno, yo estoy trabajando aquí. No voy a estar haciendo absolutamente nada mal, ¿ok? Voy a estar escribiendo solo una cosa más. Ok, 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 ok. Y de abajo a nosotros. Ok. Oye, oye, ¿no quieres explorar el castillo? ¿No crees que sea una mala idea? No, ella no se dará cuenta. Nosotros, ella está trabajando en una cosa, ¿me entiendes? Mira, este, ¿aciertas? No estoy segura, pero yo sí acerto. Sí. Ok, tú vete por ese lado y yo me voy por el otro, ¿ok? Ok. Veamos qué tendrá por acá a ti. Subiré al segundo piso. Navigas aún por el otro lado. Bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Hay un tercer piso? Oh, no, ok. O está muy escuro ahí afuera. Creo que por eso no lo dejo solos. Una puerta. Ah, es una simple habitación. ¿Y este voto qué hace? Oh, prende el fuego. Ok, lo haré entre todo este lugar. ¿Y esto qué es? Otra habitación. Prenderé el fuego. ¡Van! Perfectísimamente, perfecto. Y de otra habitación. Esta. Esta está bien. Oh, otra cosa de fuego. La prendo. A ver, veamos esta otra habitación. Otra cosa de fuego. Creo que se... Ay, no, apague la luz. Ay. Eh, ¿qué es? Ahí está. Perfectísimamente, perfecto. Seguiré. Iré ahí. Aquí arriba. No sé si sea un buen lugar, pero creo que sí será bueno. Hola. ¿Quién está? Ayuda, porque parpararon la luz. Un lugar acá arriba. Escaleras. Parece un templo de esos que veía en mis libros de historia. Bueno, o sea, eh. ¿Qué es esto? Es carrojo. Este lugar está muy extraño. Ese es el lugar donde estaba mi amiga. Totalmente. Esto está muy extraño. Ok, aquí es lo mismo. ¿Qué es eso? Esto está muy extraño. Ah, estos botones. ¿Esto qué es? Mejor voy a bajar. Amiga. ¿Hola? Amiga. Ah, sí, 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 sí. Tal vez está acá abajo. Oye. ¿Por qué tienen cárceles acá? Está muy raro. ¿Un hacha? Un plato de comida para perros. Esto me lo voy a llevar. Porque esto a mí me servirá de algo en algún futuro. Pero espero que cuando llegue a mi casa. Oh, ¿y esto? Un plato de comida. Esto está muy turbio. Muy perturbador. Amiga. Hola, amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Oye, yo ya solo vi cuartos. Yo también, sí, yo también. Ay, mira estos libros. Voy a leer unos. El líquido azul. Experimentación con cloro. Espera, ¿qué? Espera, agarra otro, agarra otro. Voy a agarrar otro libro. ¿Qué es esto? Esto está muy extraño. Voy a agarrar a cualquiera. Voy a agarrar este. Bueno, sí, yo también agarro uno. ¡No puede ser! Todos los libros tienen que ver con esto. ¡Casi todos! Todos tienen que ver con líquidos de experimentación. ¡No puede ser! Oye, te sugiero una cosa, así que la mamá escuches, pero... Guárdatelos en la mochila. Los iremos a investigar si llegamos a mi casa, ¿ok? Uh, okey-dokey. Elsa, ¿qué? No, 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 no creo que se dará cuenta. Mejor vamos a ver cómo está. Y no hables nada, ¿ok? De que nos llevamos los libros. ¡Okey, corre! Vamos a correr de acá. ¡Vámonos! ¡Hay que ir donde está el papá, rápido! ¡Okey! 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 ¡Eto! ¡Okey! 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 Gracias.